Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de Peintendo, nueva carta, cabeza de cartel de Blazing Bus Que tiene una pinta increíble, recordad que podéis conseguir a esta carta los multis gratis que empiezan O empezaron, mejor dicho, ayer, que seguramente este vídeo os lo haya subido al día siguiente De verdad, una carta increíblemente buena, ahora vamos a ver que es exactamente todo lo que eso nos ofrece Pero ya os digo que me parece increíble, de verdad, es una carta muy pero que muy buena Así que vamos a empezar, espero que salgan los multis gratis y si no, pues tirar a este banner yo no creo que sea mala idea Sí que es cierto que las cartas en sí, Featured, no es que sean la gran cosa Recordad que ahora los banners de Blazing Bus tienen, por así decir, la característica de que tienen todas las cartas de un mismo elemento No sé si esto seguirá durante muchísimo tiempo, pero en particular el banner, pues mira, puedes tener una buena suerte De que en el multi 3 te garanticen, bueno, te salga el Pain porque te puede salir como carta Wisdom, Featured Así que, sin más, vamos a empezar, vamos a hacer el análisis de este Pain, que ya os digo que merece muchísimo la pena Empezamos como siempre con su carta de 6 estrellas, vamos a hablar del arte, tanto del arte de 5 como el de 6 Me gusta muchísimo, pero no tiene nada que hacer con su arte de 6,5 estrellas que veremos un poquito más adelante Está muy pero que muy chulo, muy cuidado, muy simple, sí que es cierto que sabéis que me suelo quejar de ese aspecto Pero en general es muy 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 bonito y estoy bastante contento porque, bueno, en general ya sabéis que los artes de Blazing es lo que más me anima a jugar Y sobre todo algunos de ellos, que sabéis que se les van un poco de las manos y son buenísimos Pero bueno, este sería el Pain Tendo, muy chulo el arte, luego veremos el de 6,5 que es increíblemente bueno En fin, estadísticas, os voy a decir directamente las finales Recordad que esta es la versión que llevaríamos a PvE, es la versión de 6 estrellas antes de hacerle el Blazing Awakened 2.740 de vida total y 1.726 de ataque, bastante bien Rango medio, coste de 56 a 28, recordadlo, es un muy buen menos 28 de coste Fuera memes, esta carta es muy buena, ahora veremos que es exactamente lo que ofrece Aunque sí que es cierto que su body skill, como veremos ahora, no es algo que podamos utilizar en PvE Igualmente es muy buena, me gustaría que este tipo de body skills, aunque son obviamente cartas de PvP Estas cartas, las modificas en PvE, yo que sé, que te den 100 de ataque, es que no pido más Realmente algo simbólico, pero que sea algo totalmente inútil me duele, pero bueno, sin más Field skill, reduce el daño wisdom y bravery entre un 20 y un 40%, una field skill muy potente Es un porcentaje bastante alto y para tanquear habilidades que sean en área, que vayan a hacer muchísimo daño a todos nuestros objetivos A todos nuestros aliados, perdón, pues la verdad es que se agradece bastante Y luego tendríamos una body skill increíble, aumenta la velocidad en 50 puntos, gente, 50 puntos ¿Había otra carta que aumentaba la velocidad en 50? Creo que sí, corregirme si me equivoco Pero creo que sí que había una más La carta es muy buena, de verdad, solo por la body skill ya merecería la pena Insisto, para PvP ya solo por la body skill merecería muchísimo la pena Pero bueno, Jutsu, por 3 de chakra y haciendo 9 hits, ignora sustituciones a un enemigo en rango Y hace 8 puerto ataque a dicho enemigo y a partir de un 90% de sellar su HP, es decir, su recuperación de vida Durante 8 turnos, no se podría curar, sin más, la habilidad no es que sea la gran cosa Va a ofrecer bastante daño, no está nada mal, pero bueno, es muy situacional el tema de sellar la recuperación de vida Igualmente, muy interesante, vamos a ver la animación, ya las he visto, como siempre Solo spoilearme un poquito antes, pero en general la animación me gusta Ya sabéis que, de hecho, he hablado mucho de las invocaciones de Pain Que no me gustó, por ejemplo, la invocación del Nagato anterior, que invocaba el panda, puede ser Dije que me gustaba más el camaleón, que me gustaba más el perro de tres cabezas Y aquí tenemos el camaleón, que le pega un par de lenguetazos al enemigo Y está bastante bien, sin más Y luego teníamos la ultimate, que por 6 de chakra, que esta no la vamos a ver hasta el final, porque es increíble Por 6 de chakra, elimina barrera, elimina perfect dodge Aparte, ignora asisticiones y reducciones de daño Con lo cual, esta ulti va a pegar sí o sí muy fuerte Y va a pegar un por 26 de ataque a un enemigo Bravery, y en el caso de que no sea Bravery, que sea de cualquier otro elemento Le va a pegar un por 20 Ya os digo que esta carta es un muy buen menos 28 de coste Porque es que va a ser muy fuerte para burstear ciertos enemigos Así que, de verdad, muy contento Espero poder utilizarlo en un futuro, sobre todo que me salga, por favor Me gustaría muchísimo, me lo merezco los multis gratis Me lo merezco, quién sabe No debí tirar al otro banner, no lo sé No estoy descontento, de verdad, por tirar al otro banner Pero ahora me arrepiento, porque este pain de verdad que me gustaría tenerlo En fin, nos pasamos directamente con los dupes Que no se quedan atrás Nullifica inmovilizaciones directamente con el primer dupe Y luego tendríamos el dupe 3 y el dupe 4, que es exactamente lo mismo Reduce el daño un 25% y también tienes un 25% de esquivar un ataque Es decir, vas a recibir muy poco daño, un total de un 50% menos En el caso de que no tengas enemigos que pasen por encima de la reducción de daño Y aparte de eso, en el caso de que puedas incluso esquivar Ni siquiera te va a entrar el daño 50% de cada cosa, muy fuerte Y además de eso, 25% recuperar chakra al ser golpeado Esta carta va a spamear ultis, un 25% es mucho, gente Pones a esta carta en medio de la gente Y aparte de que no va a recibir daño, en muchas ocasiones Va a estar cargando chakra, cargando chakra, cargando chakra Y spameando ultis, muy fuerte Y por último, su habilidad número 5 Ese dupe número 5 Aumenta el ataque en por 2 Es decir, duplica el ataque cuando tu vida está por debajo del 75% Normalmente estamos acostumbrados a que un multiplicador tan alto, del doble Este por debajo del 50% de la vida Como por ejemplo vimos con la jinata y cosas por el estilo Un 75% es muy fácil de llegar a ello Así que, muy fuerte, muy fuerte Este dupe, duplicar tu ataque y luego pegar esas ultis Va a ser una auténtica barbaridad Luego nos pasamos con las sink skills A felicitación con Akatsuki, obviamente En el caso de que estemos en el PvP sería distinto Ya sabéis, algunas cosas, como siempre Cuando sinkamos con wisdom aumentamos el ataque en 250 En el caso de que estemos en el PvP sería en 500 Y cuando sinkemos con Akatsuki Lo que haríamos sería nullificar totalmente el Seiyao Jutsu Una habilidad que también es muy importante De cara a poder hacer muchísimo, muchísimo daño Esta carta entiendo que va a ser Valería muy buen combo, por ejemplo En equipos menos 28 de coste Con el Sasori Sasori también, que cambia el elemento de los rivales A bravery Forzaríamos pegar muy, muy, muy fuerte con esta carta Así que, de verdad Una auténtica animalada Nos pasamos directamente con su versión de 6,5 estrellas Que ya sabéis que su versión de 6 estrellas En su versión de PvP no la vamos a utilizar Así que directamente la ignoramos Así que nos pasamos directamente a su versión de 6 estrellas 6,5 estrellas o 6 estrellas rojas Con los dupes Porque también su versión de PvE no la vamos a utilizar Directamente, primer dupes nullifica inmovilizaciones Como habíamos visto anteriormente Y luego tendríamos 3 dupes de daño contra distintos elementos Un total de un 40% contra Heart, Skill y Body respectivamente Muy fuerte, muy potente Para PvP ya sabéis que son las pasivas O sea, son unos dupes muy potentes Dado que nos vamos a enfrentar a bastantes enemigos de bastantes elementos Así que hacer daño extra contra ellos Es algo bastante importante Por último, 40% de no consumir chakra en el Jutsu Como habéis visto anteriormente Estos Jutsus son de 3 y 6 de chakra Con lo cual vamos a ser capaces De tirar muchas ultimates con este personaje Ya sea en PvP o en PvE Así que, muy fuerte Pasamos directamente con sus estadísticas de PvP Que es a lo que queríamos llegar A lo más importante de este personaje Directamente a las finales 59.564 de vida Muchísima vida Un ataque estándar 3.314 Que no está mal En el caso de que estemos en esta Faisca Elite Tendríamos que sumarle 500 Y en el caso de que sumemos Esos 500 extra de la Sink Con los Wisdom Otros 500 Que sería 1000 puntos más de ataque Es una auténtica barbaridad Y por último En el caso de que estemos con la velocidad al tope También tendríamos 387 de velocidad Que no está nada, nada mal Pasamos directamente con sus habilidades Con sus Jutsus Por 3 de chakra Haciendo 5 hits Esto no lo he cambiado Esto no eran 5 hits Esto eran 12 Esto eran 12 estoy seguro Lo había cambiado ¿Dónde lo he cambiado? No lo he cambiado, ¿verdad? Estoy seguro que eran 12 Estoy prácticamente seguro que eran 12 Así que Disculpadme si me equivoco Porque lo he comprobado antes He estado probando el personaje como tal Creo que eran 12 Así que Lo vamos a dejar por aquí Pero vamos a ver qué es lo que hace el personaje Porque es una auténtica barbaridad 5,5 por tu ataque A un enemigo lo empuja Y además va a tener un 75% De sellarle su chakra Durante Durante 4 turnos Lo cual es una auténtica barbaridad Pero es que no se queda solo con eso Le va a quitar 3 celdas de chakra 3 celdas de chakra Es muchísimo chakra lo que le vas a quitar Que en el caso de que no le selles la recuperación Da igual Porque no va a poder tirar Jutsu En un par de turnos posiblemente Y aparte de eso También lo va a empujar en la barra de velocidad En este caso No es ni mucho Ni poco Una cantidad estándar Sabéis que hay personajes que prácticamente empujan toda la barra Vease Kaguya Vease Minato Hay personajes que empujan poco Vease el El Tobirama Y este personaje en particular Va a empujar Una distancia media Es decir Si estás aquí No te va a poner aquí Ni te va a poner aquí Sino que te va a poner Más o menos por aquí Una distancia bastante decente Para todo lo que hace el personaje de por sí De hecho creo que esto Le sobra bastante En el sentido de que yo creo que Está bastante fuerte Simplemente quitando 3 de chakra Y sellando chakra Pero bueno Me alegro Me alegro que sea aún más fuerte Porque cada vez se ven más cartas de PvP Que están muy fuertes Y eso modifica mucho el meta Varía mucho los equipos que pueden haber Y me alegra muchísimo Este sería el Jutsu Personalmente me gusta más la animación del de antes Pero en general Pues bueno No está mal Y finalmente nos pasamos con la ultimate Que ahora sí que sí Vamos a ver la animación En este caso Elimina perfect touch Elimina barrera Ignora sustituciones Y reducciones de daño Como habéis visto anteriormente Y hace un por 18 Porto ataque a un enemigo Más un 90% Inmovilizar durante 3 segundos Una auténtica barbaridad de tiempo 3 segundos ya sabéis que es una barbaridad Así que es cierto que hay muchos personajes A día de hoy Que ya tienen esto Pero bueno Podemos llegar a stunear A muchísimos de ellos Y es un 90% O sea Le va a entrar el stun Si no tiene esto Le va a entrar el stun Así que vamos a ver la animación Que me ha gustado mucho Hay partes de la animación Que no me han gustado Pero bueno Tenemos la animación dual Junto con Conan Muy chula Esta parte de aquí es preciosa Y el problema que tengo Es este de aquí Cuando sale el Playmobil Y hace así No me gustan ese tipo de cutscene Me gustaría más que saliese Incluso la cara de Conan De alguna carta de Conan Sabéis que Saliese la cara de Conan Como por ejemplo Cuando tiras el Jutsu Aquí Que siempre sale un cutscene Del personaje De la carta en sí Yo creo que quedaría Bastante mejor Pero en sí La carta y la animación Es muy buena El apartado artístico De este personaje Me tiene enamorado Y ya os digo Que espero poder sacarlo De los multis gratis De verdad Espero que estéis teniendo Muchísima suerte Espero que os salgan Y nada más Gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que os haya servido Como siempre Agradecería like Agradecería que lo compartieses Y que suscribísse al canal Si no lo estáis Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!